Los lentes aquí significa que mi barrio me respalda. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Seve On Voyer, su canal de confianza. Van a decir, oye, ¿qué le pasa a Seve? ¿Está en Los Ángeles? ¿Está en Nessayork? No, 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 estoy en París y les voy a llevar para que vayamos juntitos a ver una exposición acerca del hip-hop y del rap francés. Vénganse. En la Cité de la Musique, un complejo dedicado a la música, ubicado en el Parc de la Villette al noreste de París, actualmente se presenta la exposición Hip-Hop 360, Gloria al arte de la calle, dedicada al hip-hop francés y pues fuimos a verla. El hip-hop, como decimos en francés, es de los géneros musicales a los cuales menos soy aficionada, pero siempre es bueno aprender cosas nuevas. Y sí, nosotros en Francia no decimos hip-hop, decimos hip-hop. ¿Por qué? No me lo pregunten. Bueno, yo no seré muy conocedora del rap, pero sí me sé varias rolas del rap francés. Aparte, tenía que visitar esta exposición. ¿Por qué? Y eso no lo sabía, ¿eh? Francia está considerada como la segunda nación productora de rap e hip-hop. Bueno, para ustedes, hip-hop en el mundo, después de Estados Unidos. El hip-hop tiene cierta estética. Por ejemplo, este tipo de post de radio, como decimos, que son las... No sé cómo se diga en español. Ayúdame, Iván. ¿Grabadora? Sí. Este tipo de grabadoras es muy usual, por ejemplo, en los videoclips del hip-hop. Ah, las benditas cassettes. ¿Quién nunca le ha puesto una pluma en la ruedita? Este, para hacer este... Rewind. El rap y el hip-hop, como el blues, el funk, el jazz, el ska, el reggae y tanta música más, se la debemos a la comunidad africana. Y en Francia hay mucha, muchísima cultura negra. Sí, aunque te enojes, Eric Zemmour. Por eso, el rap pega mucho en Francia. El rap francés se expandió mucho también cuando en 1996 se promulgó la ley TUMO, ley que impone a las radios nacionales transmitir un 40% de contenidos en francés. Y ahí agarraron mucha fuerza quienes hacían rap. Ahí les van unos datos que vi en esta exposición. El New York City Rap Tour, un tour de rap hecho en Estados Unidos y que piso Francia, fue el primer concierto de rap que se dio en este país. En 1984 se transmitió en televisión un programa llamado Hip-Hop. Que ven ahora en pantalla, conducido por el músico Sidney, quien se convirtió en la primera persona negra en conducir un programa en la televisión francesa. Radios como Radio Nova, en ese entonces una radio pirata y hoy en día una estación formal, también ayudó con su programación con el subidón del rap francés en los 80 y 90 del siglo pasado. Siempre hay un mexicano, siempre. Yo quisiera poder hacer esto, pero lamentablemente me chingué la rodilla. El rap, como parte de la cultura Hip-Hop, llegó a Francia junto con sus compañeros de viaje. El beatbox, el breakdance y el graffiti. Es común encontrarse vagones de París que estén taggeados. Aunque luego los limpien, claro. ¿Taggeados o grafiteados? Sí, puedes estar en un andén del metro de París y ver llegar un tren grafiteado. Aunque la verdad no sucede tan seguido. Sigo con más datos sobre el rap francés que vi en Hip-Hop 360. El primer disco autoproducido de Hip-Hop en Francia estuvo a cargo del disc jockey Dynastie. Se llamó Panam City Rapping y salió en 1984. Voy a escuchar algo. El primer álbum formal de rap francés es el Concept de I Am. De esta misma banda, I Am es el álbum de rap francés hasta ahora más vendido en la historia. L'école du micro d'argent. Rap Attitude fue la primera compilación de rap francés. Y ya que hablamos de compilaciones, otra muy muy buena es la que viene en el soundtrack de la película La N. También muy recomendable. Seguro ya varios la vieron. Jules es el rapero que más ha vendido en el género rap en Francia. Contando todos sus discos. Una de sus últimas producciones fue Très Organisé. Un proyecto de raperos de Marsella de donde salió una canción cuyo video tiene más de 382 millones de vistas en YouTube. Un proyecto de bandas organizadas. Siempre me ha llamado mucho la atención la estética del hip-hop, del rap. Cómo se viste la gente. Por ejemplo, las cinturas, las cinturones, perdón. Sidney, PJB y las cadenotas de oro. Igual es muy común colgarse esto de relojes. Y este, el hate, el puño americano. Estilo Bad Boy. Aquí en esta sección estamos viendo los diferentes estilos de vestimenta de los raperos. En este, precisamente, es el L-Style. El de Los Ángeles. Pero más bien, el estilo de California es el estilo cholo. Tiene mucho que ver con los mexicanos. Todo lo que es, este, los autos pimpeados, las bicicletas con cadena, así, de maniubrio grande. Este, los converse, el, poner el botón de la camisa solo el de arriba. Ese es meramente cholo. No nos hagamos. Pocho mexicano de la cultura fronteriza. Mis amigos mexicanos de Los Ángeles que me están viendo, que viven, este, en California. ¿Qué me dicen al respecto? Estos los conozco. El rap francés es tan popular que hay rolas que todo el mundo en Francia conoce, sí, porque sí. Vemos algunas, de hecho. De I Am es muy famosa, Je danse le mía. 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 De Supreme MTM es conocida la de Paris sous les bombes, que no se refiere a bombas literalmente, sino a los graffitis de las calles. Otra canción muy popular es la de Caroline de MC Solar. Este me encanta. El artista que es MC Solar y el disco. También es raro, la verdad, el francés de mi generación que no conoce a Didis La Pesquia. Muy rara también la francesa que no tarareía Marly Gaumont de Camini. Yo no vine de la ciudad, pero el beat es bueno. Yo no vine de Panamé, pero de Marly Gaumont. De Camini también les recomiendo El Vrai France. El Vrai France, El Vrai France, El Vrai France, El Vrai France. Échenle un ojo a la letra para que vean otro lado de Francia que en las películas Buena Onda Parisinas jamás verán. Aquí, aquí, no es París, aquí, no es París. Ella es Aya Nakamura, de las artistas francófonas más escuchadas en Spotify. Bla, 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 la Pouki. Ferme la puerta, la Pouki dans el slide. Aparte de Aya Nakamura, de raperas francófonas es también muy conocida Sheila. De ella les recomiendo Si j'étais un homme. Buena letra, por cierto, ¿eh? Ella es Diams, es muy famosa. Pero ya se retiró, pues. Tu amé, tu amé, tu amé, ¿quién? La fronacional. Esta canción se llama Marine, la canta Diams cuya letra está muy acorde con los tiempos que se viven ahora en Francia. Un rapero reciente y que acaba de sacar disco es Orelsan. Les jeux ont faits, nos líderes ont échoué. Los invito a ver su video L'odeur de l'essence. Y también echarle un ojo a su letra. Dans un avión qui va droit vers le crash. Y bueno, está también Assassin, Minister Amer, Booba, Rhoff, Kerry James, Sosomanes, Kenny Arcana. En fin, como en todos lados en Francia hay rap para todos los gustos. Rap muy comercial, otro más under. Uno muy, ya saben, ¿no? Del macho con cadenas de oro, chavas a su lado, que acá en Francia le llaman rap bling bling. Hay también rap de, para y hecho por chicas. Rap político, otro más de calle, otro que se va más al metal, otro que abusa del autotune. La verdad, sí hay mucho de dónde escoger. Amigos, ¿qué les pareció? Oigan, me acabo de dar cuenta que no tengo los lentes adecuados. Así que, producción, por favor. Ahí estamos. Les estaba diciendo qué les pareció. A mí me latió muchísimo. Es como les dije, no conocía mucho del hip hop, del rap. Pero vamos, o sea, hay unas canciones que cada francés, cada francesa conoce. Y las vieron en el video. ¿Ustedes ya conocían unos grupos franceses? Vayan diciéndome en los comentarios. Y si hay unos grupos franceses que conocen y que yo no comenté, póngannos también. Se vale. Así vamos todos a escuchar buena música. Y pues bueno, nos vemos pronto para nueva entrega. Me dio gusto verlos a ustedes y que me vean a mí con mi vestimenta de chola. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao!